Bienvenidos a todos. Este es el caso de una señorita, es bastante joven, este es el informe de tomografía. Hay muchas enfermedades que causan dolor de cabeza, que causan cefalea. Y por lo general, antes de decir, se trata de una migraña o se trata de una cefalea tensional, que es lo más común en cefaleas primarias, siempre hay que descartar otras causas. Hay que verificar que no se trate de otra cosa. A esta paciente se le ha realizado una resonancia magnética cerebral. Habla de una lesión neoformativa, o sea, un tumor en el cuarto ventrículo, con hipertensión intracranial, hidrocefalia no comunicante y protrusión hacia el canal vertebral cervical. Pero nosotros acá vamos a analizarlo en los hallazgos. Primero, las características anatómicas, luego vamos a ver las características de la composición del tumor y finalmente vamos a ver qué está ocasionando ese tumor. Menciona extensa lesión expansiva en todo el cuarto ventrículo, se amplía y se va por atrás hacia la cisterna magna, por adelante, por arriba, perdón, hacia el acueducto de Silvio, por abajo hacia el foramen magno, 14 milímetros hacia el canal vertebral. ¿Esto qué quiere decir? Comenzamos primero mencionando el cuarto ventrículo, que es el lugar donde se encuentra esta lesión. Hay tres ventrículos dentro del cerebro, que son estos tres espacios que ven acá, espacios que están llenos de líquido, el líquido cefalorraquidio, que circula por acá. Y por debajo del cerebro, a esta altura más o menos, hay otro ventrículo más que se llama el cuarto ventrículo. Todos los cuatro ventrículos están comunicados y el líquido que producen suele fluir hacia el cuarto, hacia abajo y de ahí lo botamos hacia el espacio exterior. Y acá podemos ver el cuarto ventrículo, que es este de acá. Ahí se encuentra entonces una lesión expansiva. Ahora, dice que esta lesión expansiva se extiende hacia atrás a la cisterna magna. La cisterna magna es este espacio oscuro que rodea al cerebelo. Este es el desagüe. Te había dicho que los ventrículos tienen un líquido que lo botan hacia abajo al cuarto y el cuarto por este huequito que ves acá se va al líquido hacia la cisterna magna. Entonces, por ahí está saliendo aparentemente el tumor hacia atrás. Luego dice hacia arriba, hacia cefálico, este tumor se extiende hacia el acueducto de silvio. El acueducto de silvio es este canal que está comunicando a uno de los ventrículos del cerebro, al tercero que es este, con el cuarto que está por abajo. Entonces, esta lesión está expandiéndose hacia arriba, tapando el acueducto de silvio. Tapar este acueducto significa que los ventrículos que están arriba no tienen por dónde botar el líquido. Por lo tanto, se van a acumular arriba y van a causar hidrocefalia, acumulación de hidro de líquido dentro del encéfalo. El foramen magno o agujero magno es el agujero por donde sale la médula espinal. Acá más o menos a esta altura estará. Y por ahí está saliendo la lesión, está bajando, entrando al canal vertebral casi centímetro y medio. Esta es entonces la lesión, más o menos sería algo así. Acá tenemos un tumor que se ve de color blanco, que ven cómo está ingresando a la cisterna magna, está empujando al cerebelo y al tronco también. Y acá vemos otra imagen de otra resonancia donde vemos cómo un tumor semejante está bajando, empujando aquí a la médula, bajando por el canal medular. Empujar a la médula es un poco peligroso porque hay neuronas que están subiendo y bajando por acá, que deben funcionar bien, de lo contrario podría haber problemas motores o sensitivos. La segunda parte nos habla de qué características tiene esta masa para ver si se trata realmente de un tumor o es sangre, o de repente no es sangre, de repente es un quiste, de repente es algo, ¿qué cosa será? Primero los contrastes T1 y T2. En T2, en T2, el líquido se suele ver siempre de color oscuro y muy intenso, por ejemplo el agua, ¿no? La grasa se suele ver blanco. En T2, al contrario, el agua se ve de color blanco. Acá vemos, por ejemplo, el líquido se ve blanco, perdón, oscuro. Eso nos indicaría que estamos en T1. Entonces, mira, líquido oscuro, en T1 acá se ve una masa. Esto debe ser un tumor de alguna consistencia. Si acá estamos en T2, recuerden que en T2 el líquido se ve blanco, estamos en T2 y acá se ve una masa también blanca, o sea que también hay un poco de líquido, quizá de sangre, que contiene líquido, lo cual nos indicaría que el tumor estaría irrigado, ¿no? Que está lleno de vasos sanguíneos. Y de esa manera, de acuerdo a lo que vemos en T1, en T2 y en los demás tipos de estudios que hacen en la resonancia, podemos tratar de averiguar de qué se trata el tumor. Esta es la restricción. La restricción quiere decir que no hay buena circulación, no hay buen flujo de líquido ahí. Eso suele ser común en los infartos. La espectroscopía, que es esto de acá, más o menos es una medición de lo que contiene el tejido. De acuerdo al rango de energía electromagnética que emite, podemos tratar de adivinar qué tiene, ¿no? Y según el informe tomográfico, esta masa tiene poco N-acetilaspartato y mucha colina. Entonces, en base a todas estas características que hace el estudio, que hace el radiólogo y el tecnólogo médico, concluyen que se trata de un tumor, ¿no? Probablemente un ependimoma. ¿Qué cosa es eso de ependimoma? Le dicen ependimoma a todo tumor formado de las células del epéndimo. ¿Qué cosas son las células del epéndimo? Bien, acá tenemos el cuarto ventrículo que hemos visto anteriormente. Si nosotros hacemos una fotografía de esta línea, justo entre, por un lado, el tejido nervioso y por otro lado el líquido, estaríamos acá. Por un lado el tejido nervioso con sus neuronas, por otro lado el líquido. Estas células que están justo ahí en todo el borde, ¿no? En todo el límite, esas son las células ependimarias, son los ependimositos. Aquí, a uno de estos, se ha producido alguna mutación que lo ha comenzado a hacer que se multiplique. De lo que es uno, salen dos. Cada uno se multiplica y salen cuatro. Cada uno se multiplica y tengo ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Y esto continúa sin control y empieza a formarme el tumor. Ese tumor ha crecido tanto que se ha ido por arriba, se ha ido por abajo y se está protruyendo por el canal vertebral. Ese es un ependimoma. Siempre se van a ver ependimomas en el sistema nervioso, raro en otro lado, en otro sistema. Por lo general en los ventrículos o a veces abajo en el canal vertebral también se pueden ver los ependimomas. Y por último, las consecuencias. Me dice que está comprimiendo el cerebelo, comprimiendo el tronco del encéfalo. Y hay una ventriculumegalia supratentorial con índice de Evans de 0,33 con un poco de edema periventricular. Y probablemente se trate de una hidrocefalia no comunicante. ¿A qué se refiere todo eso que te estoy mencionando? Ahorita lo vamos a ver. Primero, el tumor se encuentra, como hemos visto acá, en el cuarto ventrículo, en esta zona que hemos visto. Entonces, obviamente, como dice acá, va a comprimir al cerebelo y va a comprimir al tronco. ¿Cuál es el cerebelo? Este de acá. ¿Y cuál es el tronco? El tronco es este de acá adelante. Entonces, el tumor al estar en medio empuja tanto al cerebelo como al tronco encefálico. Al empujar al cerebelo, pues pueden haber problemas de cerebelo, si es que el compromiso es muy intenso. Problemas de cerebelo suelen ser problemas de ataxia, el paciente no camina bien, como que se cae, como que pierde el equilibrio. Problemas de tronco encefálico suelen comprometir a los pares nerviosos, a los pares craneales que están saliendo de acá. A esta altura está saliendo el 8, el 9, el 10. Entonces, hay problemas probablemente con el movimiento de la cara, los ojos quizás. Ya, eso es la primera parte. Luego dice que hay una ventrículomegalia, supratentorial. ¿Qué significa eso? Ventrículomegalia quiere decir ventrículo grande. Ya, ventrículo megalo significa grande. Claro, eso es lógico porque recuerda que los tres ventrículos que hemos visto al comienzo, su líquido lo mandan al cuarto y el cuarto lo bota. Pero aquí el cuarto está tapado por el tumor. El líquido que está produciéndose arriba no tiene por dónde salir. Como no tiene por dónde salir, comienza a acumularse arriba. Entonces, estos ventrículos, que son los espacios llenos de líquido, se van a agrandar. ¿Por qué supratentorial? La tienda del cerebelo es esta membrana que ves acá, que suele separar al cerebelo y al tronco del resto del cerebro. Entonces, cualquier cosa que esté por arriba de esta membrana, que se llama la tienda del cerebelo, se dice supratentorial, o sea, arriba de la tienda. Cualquier cosa que esté por debajo se llama infratentorial. En este caso, los ventrículos que se están agrandando son los de arriba. Por eso se llama ventrículomegalia supratentorial. ¿Qué es eso de Evans 0,33? El índice de Evans es una medida que se puede usar para ver si es que hay hidrocefalia o no. Acá tienes una foto, una resonancia del cerebro. Acá están los ventrículos, los laterales, que son estos dos. Y cuando se tapa el canal de silvio, en el caso de este tumor que está tapado, entonces estos ventrículos van a empezar a acumularse de líquido y van a crecer. Vemos acá más grandecito. Te das cuenta que está más grande. Ya hay hidrocefalia. Para medir qué tanto es esta hidrocefalia, tomamos el diámetro desde las puntitas estas, que son las astas anteriores de los ventrículos laterales, y medimos qué distancia hay, ya, desde las puntitas. O sea, acá sería de aquí hasta acá, ¿no? Y aquí sería de aquí hasta acá, ¿no? Y aquí sería desde acá hasta acá. Y luego medimos el diámetro de todo el cráneo, desde el hueso parietal hasta el otro hueso parietal. Dividimos ambas medidas y eso es el índice de Evans. Y si eso es más de 0,3, eso me indica que hay hidrocefalia. En el caso de la paciente es 0,33. O sea que sí hay una hidrocefalia, pero leve, ¿no? Leve. Quiere decir que de todas maneras, aunque está ahí el tumor, de todas maneras tiene que estar pasando un poco de líquido hacia acá. No se está acumulando mucho, felizmente. Los ventrículos, además, están un poco inflamados, el tejido alrededor de los ventrículos, por eso dice edema alrededor del ventrículo, periventricular. Y esto ocasiona la hidrocefalia que te estaba mencionando. Comunicante le dicen cuando la obstrucción es fuera del sistema nervioso. Y no comunicante cuando la obstrucción es dentro. En este caso, la obstrucción de este tumorcillo está dentro, por lo tanto es no comunicante. ¿Por qué apareció este tumor? La verdad es que las causas de los ependinomas, ependinomomas, no son conocidas. Así que no se sabe la causa, simplemente apareció el tumorcillo ahí, alguna mutación según el tejido. ¿Qué se hace? Por lo general, el tratamiento es quirúrgico. Se extrae el ependinomoma por medio de cirugía, como vemos acá. Pero este tumorcillo está en la médula, ¿no? Cuando estamos acá en el cerebro es más difícil porque en esta zona donde está el tumor está comprometiendo tejidos muy peligrosos, ¿no? El tronco encefálico tiene control a funciones vitales. Entonces, el neurocirujano tendrá que decidir qué hacer. ¿Será benigno o será maligno? Bueno, el ependinomoma tiene tres grados, ¿no? Grado 1, grado 2 son benignos, grado 3 son malignos, ¿no? Esto ya es, se deriva al neurocirujano para que evalúe y vea qué hacer, ¿no? A veces se hace esta operación que se llama derivación ventrículo peritoneal que consiste en que se le pone un tubito por dentro del cerebro al paciente que llega hasta el ventrículo que está acumulando líquido y por ahí sale líquido hacia afuera, ¿no? Y como no puede estar esto así, este, para afuera saliendo entonces esa manguerita va por debajo de la piel hasta el abdomen, hasta el peritoneo y el líquido empieza a fluir por fuera, ¿no? Desde el ventrículo hacia el peritoneo. Esa es la derivación ventrículo peritoneal. Y eso es todo respecto a este caso que quería compartirles. Gracias por su participación. Aquí les dejo los códigos para el acceso para una próxima reunión que trataremos probablemente el tema de faringoamigdalitis aguda supurada en un pacientito, en un niño que llegó acá al consultorio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Professor, usted subió?